la palmaron las mocharon pasaron a mejor vida y nos traumatizaron a nosotros por el camino hola yo soy Koyuki esta es la poción roja y hoy os traigo estos cuatro personajes de videojuegos que dejaron de vivir y con ellos un pequeño trozo de nuestro corazón también como por ejemplo el ejemplo que todos sabréis la que es quizás la muerte más famosa de todos los videojuegos el famosísimo pinchito de pollo de aeris pero aquí no hay pollo aquí sólo hay aeris esta muerte fue especialmente traumática ya que a muchos nos cogió cuando todavía éramos muy jóvenes e inocentes final fantasy 7 dejó secuelas psicológicas en muchísimos jugadores de los años 90 y todo gracias a uno de los personajes más dulces benevolentes y maravillosos que ha dado un juego de rol aeris es la florista más famosa de todos los tiempos y ella se sacrificaba por toda la humanidad para que así pudiéramos seguir viviendo todos en paz pero lo peor no fue ese hecho lo peor no fue que tristemente ella se sacrificara lo peor fue como pasó la manera en el que el juego nos sorprendía bajando de repente a sefiro de los cielos y acabando con ella sin mediar palabra este fue uno de los momentos más épicos y recordados de toda la historia de los videojuegos pero también fue uno de los más tristes aún así todavía tenemos una pequeña esperanza sobrevivirá quizás a eris en el nuevo y loco remake de final fantasy 7 o por el contrario tendremos otra vez pinchito de aires pero a 4k y con ray tracing eso queridos amigos sólo el tiempo nos lo dirá otra waifu de los gamers la cibernética y convenientemente poco vestida cortana nos dejó con los culos torcidos en el para mí genial halo 4 y es que es muy curiosa la tendencia a sacrificarse o estallar por los aires que tiene esta bella inteligencia artificial porque más de una vez lo ha hecho en la saga del jefe maestro pero sin duda la más emotiva y mejor narrada fue la que pudimos ver en halo 4 en este epiquísimo juego después de que el jefe maestro persiguiera y asesinara al profeta del pesar él y cortana fueron capturados por la inteligencia central del flut el grave mind allí esos enemigos se las ingeniaron para poner en jaque al jefecito y a su siri holográfica preferida encerrándolos en la nave y condenándolos a una muerte segura lo que no nos esperábamos es que cortana se sacrificara por nosotros logrando salvarnos haciéndonos una especie de teletransporte fuera de la nave y así teniendo una de las escenas finales más emotivas y épicas de toda la saga halo en su momento esto fue bastante dramático pero luego salieron el halo 5 y el halo infinite y ya vimos que sí que bueno que cortana estaba muerta pero poco la tristeza ya no fue tanta tristeza nos voy a contar cómo venció cortana a la muerte que seguro que mucha gente todavía tiene pendiente el halo infinite pero yo os digo sólo una cosa cortana forever un personaje que no tuvo tanto protagonismo ni tan buena suerte fue el primer personaje que manejamos en the last of us 1 y no no es joel y tampoco es el y todos los que habéis jugado a este juegazo de la tercera playstation sabéis que el primer personaje manejable es ni más ni menos que la hija de joel que por si no lo sabéis tiene nombre y es sara miller el juego nos pone en su control en el pequeño epílogo precuela que nos presenta al principio en el del día cero el día donde todo se fue a la mierda y todo el mundo pilló el virus y no aquí no sirven ni las mascarillas ni estornudarse en el codo este virus no se anda con tonterías y precisamente nos pone a los mandos de esta pequeña para que nos encarillemos con ella justo antes de quitarnos la esto precisamente es el comienzo del duro duro arco de personaje de joel ya que los mismos soldados que nos ayudan a librarnos de los zombies son los que intentan liquidar tanto a joel como a su hija joel tiene la suerte de día y se libra de ello pero su hija no por desgracia no muriendo en nuestros brazos y dándonos el primero de los mil traumitas cerebrales que nos vendría a dar la saga de the last of us un movimiento de guión realmente magnífico un personaje que justifica a todo lo que vendría después con esa tortuosa relación de padre hija que tienen luego joel y el y 10 de 10 para un personaje que apenas está en el juego unos minutos pero que representa algo que está durante todos los juegos algo muy difícil de hacer pero aún así a mí personalmente la muerte que más me ha afectado dentro de un videojuego es también la muerte de uno de mis personajes favoritos esta es la épica dolorosa y muy tarantiniana muerte del protagonista del primer red dead redemption el mítico y eterno jonks marston esta historia hace total referencia al redemption del título del juego siendo este personaje quien se sacrifica e intenta salvar a su familia cargando el solo con todos los pecados acumulados en uno de los finales más épicos y recordados dados nunca en un videojuego el desenlace del primer red dead nos deja literalmente tiritando cuando sin esperarlo y creyéndose ya por fin a salvo la familia markston es invadida en su rancho por hombres del gobierno quienes tienen como misión el poner fin a todas las vidas restantes de la banda de darts todo ello independientemente de que en ese momento sólo fuera una familia pacífica más de la comarca prácticamente unos granjeros protegiendo a su familia john insiste en que su esposa e hijo salgan huyendo enfrentándose sólo él a un gran grupo de pistoleros un grupo al que ya sabía que no iba a poder vencer pero un grupo al que iba a poder contentar con su muerte y redención y así al final no volver a mirar atrás epiquísimo y hasta aquí estos cuatro personajes de videojuegos que tristemente dejaron de existir tú qué piensas de este tema te afecta cuando algo así pasa en tu juego favorito eres de los que también lloró con la muerte de krillin o con la muerte de artax el caballo de atreyu si eres así déjalo en los comentarios y compartamos nuestras penas juntos pero sobre todo y mucho más importante nunca perdáis la ilusión por jugar